Aquí, esta hermosa criatura parece un lobo, pero no lo es. Esto es el lobo de Crin o Aguaraguasú, a pesar de su nombre. Es la especie de perro salvaje más grande de América del Sur. Parece tener la cabeza y el color de un lobo, las grandes orejas de un perro de caza africano y el cuerpo de una hiena. Es conocido por sus vocalizaciones distintivas, incluyendo un ladrido profundo y un gemido agudo que suena como el llamado de un pájaro. Tiene patas largas y delgadas que le permiten correr rápidamente y saltar alto, lo que lo convierte en un excelente cazador. A pesar de ser un carnívoro, la dieta del lobo de Crin también consiste de frutas y verduras, en particular una fruta llamada lobito. Es un animal solitario y se activa principalmente al amanecer y al atardecer. Su orina tiene un olor distinto, el cual utiliza para marcar su territorio y comunicarse con otros miembros de su especie. El lobo de Crin se considera una especie clave en su ecosistema. Desafortunadamente, está catalogado casi en estado de amenaza debido a la pérdida de hábitat, la caza y los accidentes en las carreteras.